Amigos de Claro Música, pues en esta ocasión vamos a platicar con Alex Cuba. Alex, ¿cómo estás? Saludos de parte de aquí de Claro Música. Te saluda Norberto Campos. Estoy muy bien, Norberto, y muy contento de tener esta oportunidad de hablar contigo hoy. Gracias. Eso. Oye, pues estás arrancando este 2021 muy movidito, ya dos sencillos, uno con gelo de San Corrosa, otro con Lila Downs. Cuéntame, ¿cómo pinta este año para ti? Dos sencillos y vamos en tres meses, ¿eh? Tan solo tres meses y dos sencillos. Exacto. Y vamos a sacar uno más antes de lanzar el disco nuevo, el disco completo que sale. El disco sale el día 21 de mayo, y el próximo sencillo saldrá antes, el 29 de abril. Sí, mucha música en este año, en lo que va de año. Por supuesto que no nos quedamos dormidos durante la pandemia. El año pasado fue un momento de viajar al interior, de uno no perder ese contacto con lo que realmente a un artista lo hace vivir, que es su arte, ¿no? Y bueno, con tan buena suerte que puedo hablarte hoy, decirte que tengo ya un disco con el cual estoy muy contento. El disco se llama Mendo. Mendo, no sé si hayas escuchado esa palabra antes. Mendo. ¿Qué significa? Mendo. Mendo significa, es una palabra afro-cubana, que significa algo así como la sustancia del alma, la esencia del alma. Ok. Y se conoce en Latinoamérica, se conoce mucho porque el señor Rubén Blades la cantó hace mucho tiempo en una canción, ¿no? Dice, buscando guayabas ando yo, que tenga sabor, que tenga amendo. De ahí viene la canción. Pero la palabra es afro-cubana, o sea, él no la inventó. Y es una palabra realmente muy poderosa, que yo creo que encierra no solamente cuál fue mi proceso para hacer este disco, sino yo creo que el proceso de muchos artistas, en lo que fue el año pasado y que aún continúa, ¿no? Lo de la pandemia. Yo creo que el concepto Mendo encierra y abarca lo que fue la experiencia para muchos de nosotros, ¿no? Llegar, poder comunicar más cercano. Incluso también me refiero al hecho también de que nos tocó a muchos, por supuesto, grabarnos en nuestros propios estudios, hacer colaboraciones a distancia, todo eso, ¿no? Pero siempre buscando la esencia del alma, ¿no? Mírame, porque al menos quiero que tus ojos llenos de tanto silencio y amor me den el consuelo. Déjalos mirarme y que toquen mi alma bórrame la prisa de allí déjame la calma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!